Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes, buenas noches, agradecerles a todos la presencia, la verdad que hoy estamos muy contentos con esta firma de este compromiso que hoy la Unión Cívica Radical de 9 de julio va a realizar, que es ni más ni menos que los compromisos que tiene el radicalismo con la paridad, con la igualdad, con una perspectiva de género. Muchas veces se declama esto, pero creo que lo que hoy se realiza y lo que está haciendo el Comité Provincia tiene que ver con medidas concretas para poder realizarlo, porque si no es muy fácil hablar. Entonces creo que tiene que ver la importancia de un partido que está mirando realmente como se ve acá en esta mesa, con grandes legisladores, ahora les vamos a presentar a todos, con un radicalismo que tiene una vocación, pero que tiene la paridad en la discusión de la política, no solamente cuando hablamos de perspectiva de género de otros temas. Y agradecerle también al radicalismo local, que se empezó a reunir, que empezó a trabajar en lo que tiene que ver género, que varias reuniones de mujeres que vamos llevando a cabo, y no con una mirada partidaria o interna, sino realmente como un espacio de discusión donde la mujer a nivel local puede venir, puede discutir, puede ver los problemas que se tienen y generar propuestas para mejorar. Así que agradecerle primero a Erika Revilla, la Vicepresidenta del Comité Provincia, Senadora Provincial que nos esté acompañando, a Vanessa Zucari, Diputada Provincial, a Valentín Miranda, Diputado Provincial y a Agustín Máspoli, Senador Provincial, que hayan venido hoy hasta 9 de julio para acompañarnos en este compromiso que estamos tomando, en este compromiso que ha tomado la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, que vamos a trabajar, que como dice el lema, con más mujeres mejor política. Muchas gracias. Con esto, voy a dejar a Yavila Bonello, vicepresidenta. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por traer esta iniciativa a nuestro comité y a todos los distritos como lo vienen llevando. La verdad que es importante que las mujeres empecemos a participar más en las mesas de debate, de discusión, como lo estamos haciendo desde este partido, lo estamos llevando adelante a través de reuniones que hacemos mensuales y la verdad que es importante el rol que tiene la mujer hoy en la política y el rol que tenemos que llevar adelante de ahora al más. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. A Erika. Erika, bueno, ¿el alcance de este acuerdo? ¿Esta? 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 Esto se está haciendo en otras secciones. Nosotros trabajamos, la verdad, con un gran equipo que hemos formado y que vamos transitando en cada una de las localidades, no solo llevando esta política, esta acción que sale del Comité de la Provincia de Buenos Aires, como este programa o este acuerdo Sin Mujeres No, sino también otras acciones como la autonomía municipal, como el foro de legisladores, diferentes temáticas que vamos tocando en el Comité de la Provincia de Buenos Aires y que es trabajar en cercanía, con la gente, con los militantes, charlar y la verdad que a nosotros, la verdad, nos enriquece permanentemente, nos nutre y este intercambio y esta cercanía, la verdad que nos da muchas fuerzas, muchas ganas para seguir. Bueno, vamos a proceder a la firma y después habilitamos los medios, si te parece, ¿no? Sí, me entiendo. ¿Usted es la vicepresidenta? Sí, no, por favor. Esto es el hombre de casa. La idea no es que firmen después todos los hombres que están acá, así que después los convocamos a todos que vamos a firmar. Voy a leerlo. Si mujeres no, nos comprometemos públicamente a no participar como ponente en ningún evento político, partidario, conferencia, acto público, congreso, jornadas o similar, o mesa redonda además de dos ponentes donde no haya al menos una mujer en calidad de ponente, experta, invitada. Asimismo, instamos al cumplimiento de lo establecido en la ley nacional 26.485 de protección integral a las mujeres. Así que, bueno, como presidente del partido, vamos a firmar. Y vamos a hacer, si les parece, ya que están los medios, abrimos una conferencia de prensa con los legisladores y después continuamos el evento con el resto de la gente. Bien, bueno, vamos a hablar entonces con Erika Revilla para, bueno, conocer, y esto es algo nuevo que se está firmando, cuáles son las repercusiones que ha tenido en los distintos comités con la presencia de mujeres. Digo, que más allá de la militancia que lo hace asiguamente, sino también la convocatoria poder acceder a una representación. Sí, por supuesto. Mirá, apenas asumimos por el presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical, Maxi Abad, se firmó un compromiso con el Observatorio de la Universidad Nacional de Mar del Plata de capacitaciones en género. La verdad que está impronta, no solo en capacitación de género, sino también en este compromiso de trabajar con la mujer, de valorarla, porque muchas veces hay miedos, hay incertidumbres, no es fácil la política, la política es muy machista, entonces es muy difícil por ahí tomar la iniciativa, sobre todo por las diversas actividades que tenemos, y la verdad es ser escuchada, ser oída, ser reconocida por la idoneidad, por su labor, por su trabajo, y ser un partido como el que estamos trabajando y la verdad que cada día notamos que nos va mejor, de ser un partido igualitario, por sobre todas las cosas. Sí, la política es femenina, pero bueno, no así pasa, no solo en los lugares de acceso de poder, sino también en las mesas de decisiones o en los congresos, en todo lo que tiene que ver con el acto partidario en sí. Nosotros lo que solicitamos es que, en el caso de que haya al menos dos exponentes, también esté la mujer. Erika, bueno, precisamente fue una mujer en la política, en la historia de la república italiana, donde es el carisma quien comenzó a andar lo que hoy está pasando, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, la verdad que nosotros las tenemos como estandarte, nos envellecemos, y bueno, la verdad que en cada paso que vamos siempre lo tenemos presente, porque la verdad que es muy importante para nosotros, toda esta actividad, el que haya tantas mujeres hoy, y tantos hombres también tomando este compromiso, para nosotros es muy importante. Esto va más allá del grupo femenino, digo, no es una preparación para que haya más mujeres participativas y demás, sino un reconocimiento en cada una de las actividades, siempre. Es un reconocimiento y también para que haya más mujeres en política, para que se animen. No te olvides que soy o fui la única intendente, mujer, intendenta de la Unión Cívica Radical, desde el 2015 a esta parte, y desde el 2019 hasta el 2021 y fue la única de juntos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y la primera en tu distrito. Sí, lógicamente, la primera en mi distrito, y si vos mirás el mapa de la provincia de Buenos Aires, hoy cuenta con seis intendentas en la provincia. Entonces, no solo intendentas también, bueno, concejalas, consejeras escolares, la verdad que nos involucremos, nos involucremos, debatamos, y la verdad que nos valoren, que nos escuchen, porque hay donidad, hay capacidad, como nos pasa también en lo que es el Consejo de la Magistratura, y en todas las actividades que nosotros sabemos, nos preparamos y estudiamos para desarrollar. ¿Qué momento vive hoy el radicalismo de la provincia de Buenos Aires? Bueno, la verdad que vivimos momentos muy importantes, trascendentales te diría, venimos de un proceso, la verdad que llevó tiempo, porque cuando llegamos en el 2015 a una convención de Gualegochú, llegamos, te diría, con ganas de estar en un frente y de empezar a respirar esa vocación de poder que nos hacía falta, y también de ampliar nuestro territorio, ¿no? Y la verdad que la convención fue muestra de que en un acto absolutamente democrático votamos por estar en el espacio de Cambiemos y eso nos dio músculo. A partir del 2015 fuimos muchos los que veníamos trabajando hace tiempo como concejales y pudimos acceder a bancas legislativas o intendencias para demostrarle a la gente que la Unión Cívica Radical sabe gobernar. Prueba fue que en el 2019 la mayoría de los radicales tuvimos la reelección, la gente nos acompañó por las buenas administraciones, al igual que las legislaturas. Y eso hizo que, la verdad, hoy sea un partido con tanta historia, con más de 130 años, que nos está preparando porque quiere ser gobierno, no solo en la nación, sino en la provincia y, por supuesto, en cada uno de nuestros municipios. Entonces, te diría que es un momento de sueños, es un momento de mucho trabajo, de proyección y, por sobre todas las cosas, de pensar en la gente. Tangencialmente, Vanessa Azucari, ¿esto está fortaleciendo al Ministerio de la Mujer en la provincia de Buenos Aires? Hola, buenas noches. No, en realidad, nuestra política va mucho más allá de la política de género en la provincia de Buenos Aires, porque quisiera que me cuentes cuáles son las acciones que ha llevado a cabo el Ministerio de Género en la provincia de Buenos Aires durante este tiempo. Creo que si les digo, todos ustedes, que en este momento me desarrollen algún tipo de acción, nadie va a saber decirme a qué se dedica el Ministerio de Género de la provincia. Por lo tanto, nuestro partido está mucho más allá. Fuimos el primer partido que celebró en la convención el tema de la paridad, perdón, lo pusimos dentro de nuestra institución. Hoy tenemos a una vicepresidente en el partido. Ahora estamos dando este paso que, en realidad, es una iniciativa internacional. Sin Mujeres No se ha llevado a cabo en otros países, en España, en Panamá. Nosotros estamos dando otra muestra. Estamos mucho más allá de las acciones que puede estar llevando adelante el Ministerio. Vos pensá que en Argentina una mujer muere cada día. Por lo tanto, tenemos Ministerio, pero no tenemos acciones. ¿Ese tipo de representación considera usted que puede llegar a tener, o inserción, las decisiones, las opiniones de las mujeres en cuestiones legislativas, en cosas importantes, en temas de familia, más allá de la violencia de género que sabemos que está en el tapete? Digo, ¿cuántas otras cosas considera que puede aportar? Todas. Las mujeres tenemos otra mirada. El aporte de la mirada de la mujer en la política es elemental, sustancial. Recién un compañero tuyo decía que hubo una radical que luchó mucho por esto. Y fue Florentina Gómez Miranda. Ella fue la que introdujo el grupo femenino en nuestro país y fue ejemplo en Latinoamérica. En ese camino estamos las mujeres. Las mujeres hemos transitado hasta acá algo muy importante. Nosotras tenemos mujeres trascendentales en la lucha. Elvira Rawson de Delapiani, Sabatini, Morandini. También en este último tiempo María Luisa Storani. Mujeres de gran talla dentro del partido que han trabajado por una igualdad sustancial de la mujer. Por una cosa que no es declamativa. Han llegado las mujeres por sí mismas, no por ser mujeres de. Creo que las mujeres del radicalismo son mujeres muy valiosas que justamente como bien indicaba Erika, tienen que aportar. Porque están preparadas, porque tienen capacidad, porque tienen idoneidad y creo que lo demostramos en cada una de nuestras acciones. Bueno, ¿cuál es el análisis que estás haciendo de todo lo que estás escuchando y viendo este compromiso? Bueno, buenas noches. La verdad que muy contento de participar hoy acá, acompañando a grandes mujeres que tiene nuestro partido, a Erika Revilla que es vicepresidente del Comité Provincia, Vanessa Zucari, Yamila y otras tantas que conforman el Consejo Deliberante. Y bueno, creo que como indicaba Erika, es parte de una serie de acciones que viene llevando adelante el Comité Provincia, que se comprometió a hacer un partido moderno, no solo desde los declamativos, sino desde los hechos. Y bueno, que lo está llevando adelante, que lo está federalizando por toda la provincia. Por eso también este compromiso que asume Nacho de traerlo al Comité del 9 de julio y que se está llevando adelante en distintos puntos, para nosotros es muy importante y nos muestra, hablando a todos los radicales de la provincia, de ciertas banderas que las queremos ejercer en el presente y que son nuestra plataforma también para mostrarle a la sociedad de cara al 2023. Bueno, senador, ¿y la mirada de este acuerdo puede convocar a otras mujeres a sumarse y a participar? Bueno, esa es la idea. La idea es que podamos, con la ayuda de ustedes y con lo que ustedes van a mostrar a partir de esto, sumar a más mujeres a la participación activa en la política. Pero no de una manera cualitativa. Acá se habló del tema cupo, que fue muy importante en su momento, pero si no desde el punto de vista cualitativo. Digamos, que las mujeres estén en los lugares de decisión, porque no es solamente ocupar un lugar en la lista para cumplir un cupo, sino que estén en los lugares de decisión, en las mesas de decisión. Y eso es importante, lo dijo Erika, lo dijo Vanessa, el aporte y la mirada de una mujer en una mesa política es sustancial. Lo vemos con Erika hoy en el partido, a mí me toca compartir con ella el bloque. Y es fundamental, con lo cual es importante, porque además muchas de las cuestiones que están pasando hoy en la vida cotidiana, de la sociedad, tienen que ver con cuestiones que la mirada de la mujer es muy importante. Así que sí, desde ya invitamos a todas las mujeres a sumarse, sean simpatizantes o no del partido radical, pero que puedan aportar una mirada que este partido está abierto realmente a la mujer y a la opinión de la mujer. Digamos, no es declamativo, como se dijo, sino que es una realidad. Y es un partido que, como bien decía Vanessa, está adelante de las decisiones de otros espacios políticos, siempre está un paso adelantado y aquí lo estamos demostrando. ¿Cómo se ve esto, esta representación, en la cuarta sección electoral? Bueno, acá está muy claro, somos cuatro legisladores que tienen radicalismo, dos somos hombres y dos son mujeres. El otro día tuvimos una reunión de presidentes en Arenales y había un montón de mujeres que son presidentas y cuando no podía viajar el presidente viajaba a la vice, con lo cual la paridad nosotros la tenemos implementada. La vemos aquí en el Consejo Deliberante, en todos los consejos deliberantes tenemos mujeres radicales participando y también en los lugares que somos gobierno, como el caso de Chacabuco, también en los gabinetes, que es donde por ahí cuesta más que la mujer pueda insertarse, pero también lo estamos viendo. Esa es la realidad que está viviendo el radicalismo hoy. Senador, aprovechamos la oportunidad porque en la última semana fue aprobado un proyecto de santería, de santería, no necesitaría que nos pueda llegar a la pregunta. ¿Se escucha algo de eso? Sí, en realidad se aprobó en la Cámara de Diputados con modificaciones, con lo cual va a tener que volver al Senado para tener la sanción definitiva. Tiene que ver con un proyecto de la enfermedad celíaca que tiene que ver con la biopsia que se debe realizar y lo que pedimos es que se realice de manera obligatoria a las obras sociales la biopsia para detectar la enfermedad celíaca, que es una enfermedad que hoy por hoy mucha gente la tiene y no lo sabe. No es como dicen por ahí que es una moda, sino que antes no se diagnosticaba o no había herramientas para diagnosticarla. Bueno, la biopsia es una manera de diagnosticarla correctamente y es lo que estamos pidiendo. Y estamos trabajando además en otros proyectos que tienen que ver con la enfermedad celíaca, como es la baja de impuesto para la producción de alimentos que tiene que ver con la celiaquía. Eso lo vamos a trabajar en el momento que entre en la impositiva, ya que todos saben que los alimentos que tienen que ver, que se consumen con paracelíacos, tienen un costo muy elevado. Con lo cual estamos trabajando en una baja de impuestos para la producción. ¿Está hecho palacio como anfitrión alguna consideración ya final? No, agradecer nuevamente el acompañamiento del Comité Provincia, los legisladores en este convenio tan importante. La verdad para nosotros siempre es un orgullo, nuestros legisladores que nos están acompañando durante todo el año, no solamente en época electoral, hoy están acá. Ahora, luego de la firma... ...con los vecinos, afiliados que se han acercado. Y creo que eso demuestra un partido en movimiento, demuestra un partido que, como se dijo acá, quiere ser gestión a nivel nacional, provincial y local. Gracias. 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 Gracias.